bueno aquí vamos entrando al apartamento tenemos lo que es la sala las escaleras para el segundo piso ahorita iremos a subir listo a video para mis amigos mi familia Ayrton, Carlos, Norma bueno, todos aquellos que lo van a ver aquí está su casa cuando deseen venir ok, listo acá tenemos un balcón un vistazo al norte de Bogotá bueno, norte, occidente este es un piso 17 la vista a Bogotá, los cerros orientales bueno, nos vamos a ver un poquito acá para volver a entrar ok, también chuchería como siempre listo bueno falta algún mueblecito que lo hay para colocar el ventaje en el fondo en esa pared acá tenemos la cocina estos muebles se los coloqué bueno, este detallito ahí como siempre viendo haciendo detallitos mi número 26 ok, aquí el espacio de lavadora pequeño laverito que hay acá listo, la nevera, este otro mueble que después se mandó a poner ahí allí, el comedor los apliques que me encantaron aquí en Colombia se ven cosas muy bonitas definitivamente ah, bueno vamos aquí esta es la alcoba a una de las alcobas aquí es donde un amigo está viviendo que estoy compartiendo con él listo aquí está un baño ah prendemos acá segundo bueno ahí está un poquito una toalla porque tengo que mandarlo a arreglar hoy bueno vamos a ver acá este es el cuarto supuestamente este es el cuarto de huésped pero lo que hoy para mí aquí tiene un ventanal con vista al norte al occidente voy a acercarles la vista allá viene al occidente a los cerros de de que a la altura como el asiento cincuenta y tres ok este es el closet bueno no tenía abierto a mi angelito que siempre ah el secreto que ya casi lo termino bueno aquí está el tele aquí volvemos y prendemos el otro baño y aquí les voy a dar un saludito hola a todos como están si es que me ven no creo que me vean bueno vamos para el segundo piso vamos saliendo vamos saliendo pues vamos saliendo vale en el primer piso ahora que me alcance a la filmación bueno aquí segundo piso vamos vamos a lo que es el cuarto de la terraza ahorita salimos ese es el cuarto tengo alguna ropa una ropa de venta no tengo muchos cuadros bueno este es el otro baño los marcos de los baños los tengo para arreglar desde el otro que es verde que es eso que se enteran mi baño pero no sé el cuarto muy pequeño la cama la había comprado y aquí me queda mejor pero abajo el closet es mucho mejor pero bueno espera mi cama inicial al closet ok vamos a salir aquí a lo que es es un pequeño un estacito que hay acá listo y acá está la terraza que es bastante amplia es en forma de L bueno aquí otra de la vista esta civista tiene todo 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 Bogotá las cerras de Suba allá de este lado allá está Chía si ahí se acuerda a norte oriente las montañas bueno ahora dejarlo un poco más bueno acá tenemos vamos al Club de Carmel que es ese que está ahí el Club de Carmel que sigue extendiendo la terraza que es bastante amplia ya tenemos hacia el sur pero pues es una nueva de Santa Cruz pero la vista que tiene es increíble esta es la alcoba y bueno allá es la torre esa que le están haciendo en la segunda etapa que ya casi la están terminando también bueno este es el apartamento y bueno espero que vengan a visitarme este es su apartamento esta fue la última lámpara que compré que casi no la color rosa siempre es como medio altica miren aquí igual estoy salto yo un pico para decirles unas palabras como están espero que todo bien y bueno este es el apartamento no quieren nada no quieren nada si quieren cambiar chao chau 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 chau